¡Holix! Buenas tardes y bendiciones para cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más a su clase virtual. Hoy es viernes 7 de mayo del año 2021. Vamos a continuar trabajando con nuestro cuadernillo Aprendemos en Casa, Viajar con la Imaginación. Continuamos trabajando con nuestro nuevo proyecto llamado Los Animales. ¡Bailan! Bien, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los bailes folclóricos de la República Dominicana. La identidad cultural de un pueblo se expresa muy claramente en su folclor, con sus letras, música, baile e instrumentos. Porque el folclor no es más que el conjunto de costumbres, creencias, artesanías, canciones, etc., tradicionales de un pueblo. El merengue es el ritmo folclórico dominicano más difundido. Fue declarado Patrimonio Cultural Musical de la República Dominicana en 2014 por la Cámara de Diputados y una ley del 2020 declara el 15 de julio como Día del Merengue. Muchos consideran que es uno de los elementos que ha servido de unión entre las distintas clases sociales. Se originó a mediados del siglo XIX a partir de la UPA cubana, que llegó a nuestro país desde Puerto Rico. Solo interpreta con tres instrumentos. Con una tambora, una guira y un acordeón. Este ritmo se difundió luego por toda América Latina. Otro baile muy conocido es la bachata, que se bailaba desde antes que el merengue y tiene gran aceptación popular. El baile de palos es de carácter religioso. Se realiza con una sola pareja, que se va intercambiando y se conoce también como baile de atabales. Muchos artistas plásticos han retratado al merengue expresando el clima de fiesta y alegría que produce. Aquí vemos una ilustración acerca de una fiesta donde están bailando merengue. Este cuadro se llama Merengue, que fue pintado en el año 1938 por el artista Jaime Colson, 1901-1975. Este nació en Puerto Plata. Nació en Puerto Plata en el año 1901 y falleció en el año 1975. Entonces, la actividad que vamos a realizar en el día de hoy es que ustedes van a tomar su cuaderno de educación artística. Van a escribir, van a hacer un resumen acerca de los bailes folclóricos de la República Dominicana, es decir, un resumen de este texto. Y debajo va a dibujar los tres instrumentos típicos que se mencionan, que se utilizan en el merengue, ¿bien? Esta es la actividad correspondiente al día de hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos el lunes, si así Dios lo permite. Bye bye y feliz fin de semana.